Y también la podemos acompañar. ATE tiene su figura emblemática, Juan de Dios Quinteros Gallardo, quien ya se alista con especial entusiasmo para la competencia Gran Maratón, organizado por una radio local que se realizará el próximo 21 de septiembre. Así es, para correr en el maratón del 21 de septiembre. Vamos a esperar, ojalá que gane en las votaciones. Solamente eso ya lo va a decir Dios, el de arriba. Juan de Dios fue víctima de la poliomelitis desde cuando era niño. Hoy se alista para esta gran carrera con su silla de ruedas especial, donada por el burgo maestre local. Así que deseamos mucha suerte, Juan de Dios. No estás solo. Juan de Dios, ahí tienes una silla a tu lado y con esa vas a competir. Así que confiemos en ti. Seguiré avanzando a pesar de no tener un trabajo y no pierdo las esperanzas de ganar esta competencia, es el mensaje de Juan de Dios, un ejemplo de coraje y lucha. Todo el mundo me dice que le doy el ejemplo a personas con discapacidad, a los chicos con retardo mental, a todos, ¿no? Para que ellos no se sientan a morir, sino que, a pesar de nuestra invalidez, no vemos muchas cosas más. Un digno modelo a imitar por parte de la juventud.